Buen día, Pep. Hola, buen día. Tienes aquí unos ingredientes muy interesantes. ¿Qué nos vas a elaborar hoy? ¿Qué vas a montar? Hemos hecho un pato, unas delicias de pato, que lo montaremos con un puré trufado de patata, una salsa de naranja amarga de soyer y un toque de almendras mallorquina. Muy interesante. Vamos, si queréis, a montar. Primero de todo, el puré, patata de Sapobla, porque nosotros aquí utilizamos mucho el producto local. Eso siempre es muy importante. Es muy importante, porque en Sapobla es como un centro importantísimo de la patata a nivel europeo. Después tenemos el pato. Con as, no te hagas. Montamos el pato. Y a continuación, con la salsa de naranja amarga de soyer, le damos un toque. Es importante para nosotros utilizar mucho el producto local, ya que consideramos que tenemos que ser lo más sostenibles posible. Sí. Entonces, después le damos el toque de almendra. La almendra mallorquina es una almendra de Caimari, una almendra de Perroje, que hace un producto fantástico. Lo elabora todo él, lo tuesta él. Entonces, lo que decía antes, la sostenibilidad en el producto, producto local, producto ya que nosotros apostamos por esta línea de sostenibilidad. Somos el único restaurante con el certificado de emisión de Baleares que compensamos las emisiones de CO2 que producimos. Fantástico. Entonces, con el último toque ya de almendra, almendra como decía mallorquina, prácticamente tenemos el plato ya elaborado. Nosotros hacemos, aunque no sea este caso, plato, cocina, perdón, cocina también vegetariana y, importante, apta para personas celíacas. Cada día una persona celíaca puede venir a comer al Bree Restaurant. Y prácticamente el plato es sencillo, fácil, ya que da elaborado, incidiendo en el producto local, apostando por el producto de la tierra cercano. Estupendo, pues tiene muy buena pinta. Muchas gracias, Pep. Muchas gracias. Y estaremos de vuelta. Gracias. Gracias.